ADN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para la Comunidad! Así que nos ayudamos a hacer un nuevo video para hacer un nuevo video. Así que no hay ningún problema, sino que nos ayudamos a hacer un nuevo video. Así que nos ayudamos a hacer un nuevo video en Google. Así que nos ayudamos a hacer preguntas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bib Sandra, ¿verdad? ¿¡No la Ra? ¿En serio? ¿Algo por cómo sufrí con algo? ¿Por qué se lo que centras por él? ¿De qué sadala también? ¿Cómo equivocaste? Ministro. ¿Mi niet? ¿Qué es el doctor? Es que no te verbas. En cuanto a la gente se llama la gente a sacado de san ahogado. Qué tal? Si, no la nombre de personas a casados. ¿Qué es la gente que hace? Siempre se van a la gente a la gente. ¿No, no, de verdad. ¿No hay alguien que se blobbelo? No, no hay nadie. Ni si es lo que necesito. No, no. Ay, es que lo cuyo. No hay un poco. Como es que le hacen hacerse véritable una charla, creo que ya no hay una charla. Si, yo estoy ahora y me voy a tener una charla de las cosas. Y no hay nada como que me permitís. A mí me gustaría ver cómo hacerlo. La charla de las cosas. No te aso, no te aso, nada. Esto es muy importante. El plan tiene que verlo con el tipo de asociación. Gracias por ti, ¿no? No hacer las caras en우ques. Conocer, yo me estoy, en miedo. ¿No,encias Livington Tenderla? Amira, es decir Que para usted la empresa, qué dura la sociedad, quiero pedir. Si, puede sacar el que otra poner? Para dónde muchas cosas, la Amira, lo para pedir, En la sede, tú dices Cumbia, ohaja, ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo te quieres hacer? ¿Puedo hacer eso? ¡No! No, tengo ni que darme esa madre! ¡No! No te quiero darme nada de la gente! ¡No te puedo darme la madre! ¡No te quiero darme una madre! ¡No! ¿Cómo te quieres darme la madre? ¿Cómo te quieres? ¡Para! No te quiero darme la madre! ¿Tienes que te quiero darme la madre? ¡No! Quero verlo, pero yo no sé si me lo digo. ¿Así que están un soldado? ¿Qué te llamas? ¿No me haces? ¿Uncleo? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Te llamas? ¿Me haces? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué me haces? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Átas me. ¿Nos le damos a pedirles? También no te mandas a pedirle al fiduado. Yo tu le damos a pedirle al este mes. ¿Tú eres tú? ¿Tú? ¿Tú eres tú? Pero el hombre se le ha dado a la vida y el padre se le ha dado a la vida. Esa es la hija, mi madre, ¿no? Desde luego, me dijo, ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no.